¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Game. Y pues bueno chicos, aquí trayéndoles algo nuevo como lo que son las membresías. Aquellos chicos que quieran unirse, que quieran patrocinar a este canal, este canal hermoso que bueno ha ido creciendo poco a poco chicos. No digo que seamos muchísimos, pero que hemos crecido poco a poco y que podemos llegar a ser muchos, muchos más. Pues bueno chicos, ofrecerles estas membresías por ahí en la descripción de al momento de presionarle en el botoncito unirse. Van a ver estas opciones que les dan los beneficios desde 99 pesos, 299 y creo la más chica de 39 pesos para poderse unir a este canal. Pues les invito chicos, únanse, por ahí verán beneficios buenos y que pues bueno, podrán tener contacto directo conmigo y contenido exclusivo. Pues bueno chicos, un saludote, nos estamos viendo en la próxima en un video del Profeta Game. Chao, chao chicos.